Si está fijo ahora, vamos a coser. Miren, así me quedó el delantal, el, ¿cómo que le dicen ustedes? Mandil, es un mandil para jardinería. Me quedó un chiflojo de ahí. Pero como yo tengo problemas en ese oído y hernia ahí atrás, yo creo que lo voy a dejar así. Aunque aquí quiero hacerle un adorno. Miren, miren cómo me quedó. Tiene su bolsillo para entrar a las cosas de trabajar. Yo soy Miriam Román de Cielos Suculentos y Más. Ya me invito para este reto, Mila, del Jardín de Mila. Si ustedes no conocen ese canal, les pido que vayan por allá y vean las cosas bonitas que ya tienen. Este era un pantalón que tenía una mancha. Ah, ya se le fue. Tenía una mancha y por eso yo no me lo ponía. Y hice mi mandil. Me quedó un poquito corto, pero no importa. Lo corté ahí también para que no quedara con pico así. Creo que voy a cogerle otro poquito aquí. Ahí. No sé. Ve a ver. El asunto es que tal vez con esto me ensucie menos la ropa. Bueno, suscríbete a mi canal, dale like, comenta y sigue viendo para que vea cómo yo hice el mandil. Voy a estar nominando a dos personas. O tres o cuatro. Ahí está, pero no está pegado. Está nada más con alfileres. Para. Ahora voy a coser. Ustedes saben que he hecho a mano. He cosido a mano. Que va este adelantado. Así es el reto, cosido a mano. Yo lo estoy haciendo sin medida porque cada quien tiene que hacerlo que le sirva. La medida mía no es la suya. Aquí estoy haciendo el delantal. El mandil, el delantal, esta es la parte de adelante que tengo y esa es la parte de abajo. Aquí es la pechera. Y esta es la parte de abajo. Ya está cosida ahí. Tengo que plancharla. Aquí abajo yo no le voy a hacer ruedo porque quiero dejarle unos flequitos así. Este era un pantalón y se me manchó. Y como se me manchó nadie lo iba a poner. Además era un pantalón bien apretado. Lo ha quedado con su bolsillo. Miren, esta es la parte de arriba. Y esa es la parte de los hombros. Son dos piezas de su. Así está quedando mi mandil. Le puse su parche ahí de adorno. Aquí tiene sus dos bolsillos para guardar algunas cosas como la tijera, los pinceles, cosas así. Aquí arriba ya tiene la perchera. Mira esto para amarrarse a la cintura. Y aquí arriba tiene el beso. Quiero ver si le puedo pintar una carita ahí. Si encuentro las cosas. Yo soy Miriam Román de Cielos Suculentos y Más. Te invito a ver este video que me nominó la amiga Mila del Jardín de Mila. Espero que vayan a verlo. Yo no sé quién fue que hizo este reto. Pero ella fue quien me invitó a mí. Le pido que vayan a verla. Y ahí ustedes se van a enterar quién lo inventó y pueden apoyarlo. Mila tiene tantas cosas en su jardín que de verdad que yo no encuentro a veces ni qué es lo que voy a mirar. De tantas cosas lindas que ella tiene. Así que ya saben. Miriam Román de Cielos Suculentos y Más. Y estoy cumpliendo este reto donde la amiga Mila del Jardín de Mila me invitó. Yo no sé quién fue que empezó este reto. Es como hacer un mandil con un pantalón viejo. Este pantalón Jackie no se usaba porque estaba manchado. Ahí le puse su parche al revés para adornarlo. Le puse esta parche aquí. Estas cositas. Ahí tiene su bolsillo. Tiene su amarradera. Tiene su agarradera ahí para que no manchemos la ropa. Yo te invito a que pases por el canal de Mila porque ella tiene tantas bellezas que de verdad no encuentro cuál decirle que es la mejor. A mí me encantó porque me relajé. Me puse un poquito creativa. Hacerlo. Y así me quedó. ¿Qué le parece? Denle del 1 al 10. Póngale 11, por favor. Porque bastante trabajo que me salió porque yo no sé coser. Yo no sé de costura, pero yo para divertirme y botar el estrés me puse a hacerlo. Y así quedó. ¿Ok? Bueno, yo voy a estar nominando a Diversidad 673, Oasis en Casa, a Wendy Rodríguez 5288, Tierra Verde 464, a Rosario Flores, y My Stoolcoming Communities. Yo espero que ustedes lo hagan, no es obligatorio, es un compartir. Espero que ustedes lo hagan y así su ropita no se debe ensuciar porque mire qué cute que me queda mi cosa. Oh, una, algo que se me olvidó en el intro es que es cosido a mano, no en máquina porque en máquina usted lo va a hacer de una vez. Es a mano. Mire cómo queda de arriba abajo. Mira. Así queda. Y así su ropita no se debe ensuciar. Espero que te guste, que este video te impide. Dale like, comenta y comparte. Muchas bendiciones de parte del Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias.